Del 11 al 15 de septiembre se llevó a cabo en Fusagasugá, Cundinamarca, la decimasegunda versión del Festival Nacional de Compositores e Intérpretes de Rumba Criolla. A este evento participaron algunos músicos y agrupaciones angileñas. Bueno, esto fue una convocatoria que se hizo para el Festival de Fusagasugá con énfasis en Rumba Criolla. Es ahí donde grupos angileños se dieron la tarea de hacer su participación, que fueron clasificados y para nosotros es orgullo que cuatro de estos grupos fueran identificados para esta eliminatoria. Lo que fue nuestro maestro Jonathan Reyes, el maestro Diego Otero, el trío Zongo Sorongo y para la canción inédita estaba nuestro profesor Ricardo Ariel Martínez. Los cuatro representantes angileños ocuparon el primer puesto en sus categorías, como fue el caso del músico Jonathan Reyes de Rodríguez, que ganó en la modalidad instrumental trío. Bueno, realmente fue algo muy emotivo porque la representación que tuvo San Gil en este festival fue muy grande. Realmente fue una gran sorpresa ver que todas las propuestas que llevábamos de San Gil fueron aceptadas para la final del concurso, porque pues la calidad estuvo muy grande. Además, la experiencia de amistad fue incondicional para todos. Estamos muy contentos por todos los logros obtenidos, por el logro del maestro Ricardo Ariel, por el logro del maestro Diego Otero, de Zongo Sorongo y pues también por el mío estoy muy contento. Agradecemos infinitamente al Instituto de Cultura y Turismo por el apoyo, porque el apoyo de ellos fue incondicional. En esta nueva versión del Festival Nacional de Rumba Criolla se presentaron 15 participantes, entre solistas y agrupaciones. Otro sangileño ganador fue el maestro Diego Alejandro Otero Villalba, en la categoría 1, modalidad instrumental solista. En la final, como el mismo jurado lo indicó, era ya borrón y cuenta nueva, ahí pues era sacar lo mejor del repertorio. Yo interpreté una rumba del maestro Pedro Nel Martínez que se titula Miss Miss y una rumba mía que la titulé Juliana. ¿Primer lugar más? En primer lugar, sí, afortunadamente, la competencia muy interesante, había mucha variedad en grupos, en instrumentos, organologías, bueno, y formas de interpretar, pues afortunadamente al jurado fue muy técnico en muchos aspectos, interpretativos, de estilo. En la modalidad instrumental trío, la agrupación ganadora fue Zongo Sorongo de San Gil. En la categoría 2, obra inédita instrumental o vocal, fue para Ricardo Ariel Martínez Sánchez, con el tema Chorrito de Agua. La participación mía como compositor en el Festival de Compositores e Intérpretes de Fusa Gasugá de la Rumba Criolla, se dio a la convocatoria que surgió de la organización para este año 2019. En el mes de julio hice yo la propuesta con una rumba que se titula Chorrito de Agua, es una rumba inédita, requisito esencial de la organización y presenté, pues lógicamente, con toda la documentación técnica, musical, la partitura, el cifrado, toda la grabación, el audio. Y terminamos siendo cuatro los seleccionados a nivel nacional, de los cuales uno de Cundinamarca, uno del Tolima, uno de Norte de Santander y por Santander, específicamente de San Gil, fue la obra mía. El día de, cuando se inicia ya la fase final del evento, se sustrae ya una rumba, sale de participación Norte de Santander, quedamos tres, las tres rumbas que participamos, entramos a la final, llegamos hasta el domingo y el domingo el jurado toma la determinación que la rumba definitivamente reina del festival era Chorrito de Agua, de mi autoría, y que fue interpretada por la agrupación Los de la 12, quienes me acompañaron en este evento. Gracias.